Gracias por ver el video. Gracias por invitarme. ¿Qué pasa con el colegio de Martillo? ¿Qué pasa con las propiedades para alquilar? Más que nada para alquilarse el problema. Vamos a aclararlo primero. Acá en la provincia no pasa nada. Nosotros tenemos una ley que no tiene nada que ver con la modificación de la ley nueva que salió en Cava. En el Colegio Único de Corredo Público de Capital Federal Cusiva. Es modificar una ley donde el locatario no tiene que pagar más honorarios a las inmobiliarias ni tampoco los gastos. Y todo tiene que ser a cargo del locador. Pero eso es únicamente en capital. ¿Qué pasa? La movilización se hizo hacia la Quinta de Olivos organizada por Cava. Ahí está el presidente, claro. Claro, ellos lo organizaron de esa manera. La hicieron en Cava. La hicieron en la Quinta de Olivos, perdón. Y nosotros, la provincia, fue en apoyo a esta ley que fue modificada. ¿Crediendo que puede ser extensiva? Nosotros en la provincia hay comentarios y ya hubo un proyecto presentado por una asociación de inquilinos de acuerdo a nuestra ley. Que para nosotros es totalmente distinta a la de Capital. Nosotros, la ley nuestra, la de 10.973, creemos que es muy consensuada, muy pareja, tanto para el locatario como para el garante. Y no hubo abuso en toda la provincia de Buenos Aires. Mire, los honorarios que se cobran en locación es entre el 1 al 2% al locatario y el 1 al 2% al propietario. O sea que es parejo. Es parejo. Que cualquier de los dos se puede llegar a hacer cargo sobre la totalidad, el importe, sobre la totalidad del contrato de alquiler. ¿Qué pasa? Ahí está habiendo mucha prensa, están teniendo esta asociación de inquilinos, hasta periodistas. A ver, otra vez vimos una nota en ámbito financiero de periodistas que creo que desconocen totalmente lo que es nuestra profesión, lo que llega a ser la seguridad que brindamos a los, tantos al locatario como a los propietarios. Y siempre sabemos que cuando se toca algo para regularizar, nunca hay beneficio, después de con el tiempo, nunca hay beneficio para los locatarios. O el locador la saca del mercado, la propiedad o la aumenta. Siempre pasó así cuando se quiere desregular algo. Creemos que estas medidas demagógicas no ayudan a... De hecho paró todo lo que había para alquilar y demás, ¿no? Nosotros provincias hasta ahora no tenemos y estamos trabajando a través del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, los 20 presidentes en conjunto en cada uno de sus distritos, aclarando que Capital no tiene nada que ver con provincia. Ahora, ¿estuvo bien hecho eso en Capital? ¿Era muy abusivo de lo que se le cobraba a los locatarios? Yo no sé qué pasó bien acá. Lo que sé por los comentarios de las autoridades de Cava, que ellos pedían audiencia con el intendente de Capital Federal y nunca fueron escuchados, nunca fueron atendidos. Hubiera sido bueno que hubiera sido consensuado. Se hubiera escuchado a dos partes, no a una parte sola. Eso es lo que a nosotros no nos gustó de la manera que se manejó. Todo dicho por el presidente del Colegio Único de la Provincia. ¿Y es bueno haber hecho esto antes de las elecciones de este año? No sé, capaz... ¿No era el momento, quizás? Yo creo que no. Para hablarla bien. Para hablar las ideas bien, aclarando para no perjudicar ni a uno ni a otro. Y no dándole... Ahora parecería que se la agarraron con las inmobiliarias. Y no todas son iguales como en toda profesión de abogados, médicos. No todos son malos, no todos son... Sí, hay de todos en todos lados. Hay de todos en todos lados. O sea, nosotros tenemos que salir a aclarar y vamos a pelear. Si este proyecto de ley llega a tomar fuerza en la provincia, nosotros estamos para defender nuestra profesión. Y vamos a ir a tocar a todos lados que tenemos que ir para que nos escuchen. Los propietarios están bastante preocupados, y es obvio, acá en la provincia de Buenos Aires, porque están sufriendo permanentemente impuestos de todo tipo. Especialmente Arba, que se encarga de cobrar sobre más de dos propiedades. Y aquellos que tienen propiedades para alquilar, tienen normalmente más de dos propiedades. Entonces, aparte de pagar la que tienen que pagar, más una más de gracia, cuando tienen tres, cuatro, cinco, comienza el problema. Si encima les cae una ley que los obliga a pagar también para... Es una palabra, se le quiere sacar siempre al propietario que arriesgó y que tiene su capital y que quiere que se lo cuide, nada más. ¿Eso es un perjuicio para quién? Yo sigo insistiendo que al fin de toda la película es un perjuicio. Debería querer ayudar al locatario. Debería tratar de buscar la forma de consensuar. Yo estoy hablando por capital, porque en provincia nosotros creemos que no se tiene que tocar. Creo que tenía que haber sido más consensuado, porque la construcción, los departamentos, las casas, o porque la persona trabajó toda su vida, o por herencia, tiene una propiedad, que es el recurso que tiene para, pongámosle, para una jubilación el día de mañana. No quiere tener esos problemas, quiere tener una seguridad. ¿Cómo puede ser que tampoco, que el locatario dice que no hay que brindarle un servicio? Si ellos vienen, un locatario viene a una inmobiliaria, viene para pedir un servicio. ¿Cómo es que no se le puede cobrar? Se le tiene que cobrar porque van a pedir, van a una panadería a comprar el pan. Que el panadero no lo va a comprar, lo tiene que perder. El departamento no es una beneficencia. No, aparte no, los gastos fijos, una seguridad jurídica que se le da al locador, con su garantía, sus certificados, que también dice que los certificados, es la ley allá, salió ahora, que todos los certificados que hay que pedir para saber la garantía, también tienen que ser solventadas por el propietario. Eso es un rechazo muy grande a nuestra profesión. Pero bueno, yo le estoy dando un panorama, pero de capital. En provincia estamos luchando para que esto nos llegue, o que nos escuchen por lo menos. Es difícil, ¿eh? Va a ser difícil, sí. Pero bueno, ahora viene un tiempo bueno, pasamos octubre, seguramente noviembre, ahí comenzará de vuelta la historia. Porque, por ejemplo, también en la costa, está pasando que están pidiendo por favor que no se abusen con los costos que hay en las casas para ver a nadie, ¿verdad? O sea, hay todo un temor como para que nadie se asuste, y no haya corrida de todo. Mire, yo le voy a decir algo, yo te he enterado que, por ejemplo, en la costa, creo que, por los comentarios que escuché, creo que quieren mantener los mismos precios del año pasado. Yo lo que quiero decirles es esto, tanto los propietarios, o nosotros que, nosotros no nos tienen que poner como enemigos de los locatarios, las inmobiliarias. Nosotros tenemos que estar en el medio, entre el locador y el locatario. Nosotros no somos que tiramos para un solo lado. Esa prensa que dice eso, no tiene sentido lo que dicen. Entonces son como los árboles, están en el medio. Nosotros tenemos que asesorar a dos partes. Y les digo más, los propietarios, en esta época, cuando las propiedades, los costos de las propiedades vacía, cuesta mucha plata, no les conviene nunca pedir mucho más o abusar, porque que una propiedad esté vacía 3, 4, 5 meses, y no le digan algo a un departamento, que suban las expensas, que usted tiene expensas más los impuestos que tiene la propiedad, y todo eso que adquiere un portero. Todas esas cosas suben por un ascensor. Todos los meses, se actualiza todos los meses las cargas sociales, la buena propiedad. Los propietarios no son tan tontos de pedir o abusarles, y de pedir más de lo que valen, porque sabe que se le queda vacío el departamento 5 o 6 meses, y esos 5 o 6 meses que le queda vacío no lo recupera nunca más. ¿En general hay demanda ahora de alquileres? Sí, hay demanda, hay demanda, no es tan así, pero siempre hubo demanda de escasez de vivienda. La garantía también está en vigencia. Sí, pero bueno, por ejemplo nosotros en la provincia de Buenos Aires creamos un seguro de garantía que se llama GISA, que la garantía es la composición de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. El locatario presentando un recibo de sueldo de acuerdo al alquiler, la provincia de Buenos Aires, a través de sus 20 colegios, sale como garantía, que eso es un adelanto muy bueno. Es una forma de ayudar. Sí, de ayudar, que ya no hace falta pedir garantías prestadas a un pariente, a un amigo, que eso cada vez sea más engorroso. Entonces GISA, que lo formamos todos los 20 colegios, la provincia de Buenos Aires, es una salida muy buena para los inquilinos. Y decirles más, que es únicamente para los martilleros de la provincia de Buenos Aires. O sea que la garantía, que la persona va a una inmobiliaria, va a tener tanto el contrato nuevo como la renovación, siempre a través del colegio de martillero. Y es un respaldo de toda la provincia de Buenos Aires. Allá está la cámara aquella que nos va a llevar a cada uno de los colegiados. ¿Y qué le diría, Saco, a todos estos colegios? Bueno, yo lo que les digo es que nosotros vamos a... Si esto se llega, como se dice, a querer modificar nuestra ley, nosotros vamos a trabajar, asesor a sol, toda la provincia de Buenos Aires y todos los que representamos a los colegiados, para que esta ley sea una ley pareja como estaba hasta ahora. Y si tenemos que modificar algún punto, va a ser consensuado entre las dos partes. Y decirles que esta prensa amarilla que hay, o estas medidas demagógicas que están saliendo, son erróneas. Nos tienen que escuchar a nosotros, que nosotros estamos en defensa de nuestra profesión y no somos, como algunos nos quieren hacer ver, como enemigos de los locatarios. Nosotros somos las personas que están en el medio, que tratan de juntar a las partes y darle seguridad jurídica a las dos partes. Así que, que se queden tranquilos, que todo lo que está a nuestro alcance va a ser en defensa de nuestra profesión. Bueno, no nos vamos a ir ahora. Vamos a hablar, ni más ni menos ahora, qué pasó en el colegio, que hubo un allanamiento, que hubo un juicio importante. ¿Qué pasó? Contanos, a ver, qué pasó con este famoso juicio, que creo que salió en Jairoso de todo esto, ¿no? Bueno, sí, el colegio que yo presido, a través de mío, tuvimos un allanamiento por abuso de autoridad de cuatro franquiciados, de una franquicia que es la del Globito, por abuso de autoridad. Porque nosotros salimos a ponerle un cartel ilegal a todas las inmobiliarias que estaban adheridas a esa franquicia. Y como nosotros tenemos una ley, la 10.973, que dice que ningún colegiado se tiene que asociar a nadie que no sea otro colegiado, salimos a ponerle la... es ilegal, está procediendo más el colegiado eso. Eso derivó que cuatro franquiciados que no son de nuestra zona, nos allanaron al colegio y nos hicieron una denuncia penal. De la denuncia penal, se resolvió que el abuso de autoridad, que yo no soy ninguna autoridad pública para que me hagan un juicio penal, y el juez lo dio por finalizado, que no, y después archivó la causa. Después tuvimos un movimiento de... un adelanto de juicio por la firma Rema hacia mí, también por algo... ¿Por la persona? Sí, todo fue a la persona mía. Ah, bueno. Sí, fue a toda la persona mía, no se sabrá. Le molesté mucho. Yo quiero defender la profesión de todos, no solamente de mí. Muy bien, muy bien. Y nosotros tenemos la obligación. Nosotros hoy, muy bien. Nosotros tenemos la custodia, tenemos la obligación de tener la custodia de nuestra profesión y defendiéndola a través de las leyes. Felicitaciones. Y además, provoca jurisprudencia. Totalmente. Y bueno... Que no se meta más para bien en que daño. Bueno, si quisieron llegar a un acuerdo por negociar o querer pedirme 300 mil dólares como me pedían para arreglar, dijimos que no, y bueno, quedó hasta ahora, quedó en el olvido. Así que, pero bueno, nosotros... Eso quería que quedara claro porque como se revolvió el tema y se hablaba de más, bueno, queríamos felicitar al presidente del colegiado, ¿no? Nosotros por eso, la defensa de nuestra profesión la vamos a hacer y la va a hacer toda la provincia de Buenos Aires. Gracias por haber estado acá, gracias por haber venido, gracias por, perdón por los inconvenientes que hemos tenido trabajando con esto, pero muy contentos de haberlo tenido y ha sido para todos nuestros televidentes, aquellos que tienen propiedades, que estaban asustados, y también el problema de Cava, y también venían a la provincia de Buenos Aires en particular, luego en todo el país, no sé. Pero eso realmente fortalece a los martilleros y corredores públicos de que hay gente que los está defendiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. En hacemos comentarios, no se vayan.